hola a todos gracias por visitar mi canal estoy en valencia venezuela prácticamente me corrieron de mi país acá hay una situación terrible ustedes pueden ver siendo 24 de diciembre el ánimo que hay acá los efectivos que estamos voy a estar recorriendo varios países esperando ser bien recibido por allá me voy a trasladar con un bolso en este momento bastante pesado con una bicicleta que no cubre las condiciones pero siempre con el ánimo de los venezolanos energía positiva mucha esperanza ganas de echar para adelante si me apoyan por favor denle like a este vídeo voy a estar subiendo próximos vídeos de todo el recorrido para que me sigan y que tengan un feliz día